De mi legendario Chaco, traigo el saludo cordial Para todos los amigos, el eco del pago está Un fuerte apretón de manos, tres costumbres del lugar El eco muy amistoso, de mi provincia natal Traigo alrededor de la selva, de las aves traigo al trino Y el esplendor más divino, que nos brinda el algodón Traigo ese calor, del radiante sol de enero Y el sudor del cosechero, que trabaja con tesor Para Aleja, Sena, Miguelio Traigo alrededor de la selva, de las aves traigo al trino Y el esplendor más divino, que nos brinda el algodón También traigo ese calor, del radiante sol de enero Y el sudor del cosechero, que trabaja con tesor Ahí va querido A prendérselo va en casa, señoras y señores Para los amigos La familia Pruchas Que baile, Daniela, che Ahí va Sapatiales, Rana Estamos editando para Juanita Romero Listo le baila a Diego López No, 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 no Música Quebranto amante arecón en este mundo incierto Este nuevo padecimiento ha sufrido en de causa y té Da en de vero caicú y florecita perfumada Cada momento alasada, chacatán de deje Música Añelo ser un pan y pensativo ante su adioso A los santos milagrosos, vener a peñen poder Vención a querurecente agónica inclemencia Implorando tu presencia, aceptenche de poder Música Tu cariño placentero, muy poquito me ha dorado El destino que ha llegado, hombre te seguirá Haz hace años mil, los momentos depresivos Con el corazón querido, el llorarse tanto aquí Música El sueño o la esperanza me dejaste amada mía Y voy a ir pensando juntar tu vida y la mía Música La dicha en la esquina a veces los anhelos del corazón Pero confieso y te juro que sos mi único amor Música Con estos sencillos besos quiero formar mi canción Música Para vos mujer amada en mis sombras de ilusión Música Porque pienso que mañana tal vez te tenga en mis brazos Sin pensar en el fracaso de un extraño desamor Música Anoche volví a soñarte dentro de mi fantasía En una alcoba de flores en mis brazos te dormía Y cuando llegaba el día te alejaste de mi lado Pensando en la realidad Soñarte fue mi alegría Música Y seguimos Música Bailale poquito Música Ahora la señora Nélida y familia Música Vamos manucho A pasearle que tú Música Pero que lindo, que lindo, que lindo, que lindo Que lindo, espectacular realmente Muy bien ¿Uno más? ¿Le hacemos uno más? Rápido, rapidito Uno más, dale, vamos Música Música Para los míos Francisco Quintana, bueno, guardan en la cueva de la viura. Chacé, chacé, chino. Quintana, Walfino Rodilla y Guapetite. Belchino debajo. Gu�ios en el número de r Murillo. Muchas gracias. ¡Fuerte, fuerte, fuerte!